Soy blanco y negro como Eva Tengo tres caras, la que te mira, la que te juzga y la que se calla Yo ya no creo más que en mi palabra y en los besos que se guardan cuando todo acaba Tengo una luz en el pecho, tres parejas de hecho, dos cielos en el cielo y una diosa destiela Tenemos algo pendiente, la ciudad más vieja de occidente Tenemos ales, las margaritas y royalties en spotty de los que critican Nos queda poco y más poco camino, no nos diga Virgo Lieban, somos elegidos Tenemos dos pistolas y varios enemigos, y un miedo que nos ruega volver a ser niña Tengo tanto que decir y tan solo una vida Tengo tangas por aquí pero ninguna es tuya Perdiendo el control como Akira No pudras mi corazón, deja que se destruya No tengo vergüenza y te encanta Me han dicho mi vecino que eres escandalosa Lo despierto en tu grito cuando dan las tantas No van a escuchar más que el beat de Lope y de la Osa Celebro los versos que te prescrito Y los delitos que ya han prescrito No soy el dueño de nada y tengo todo lo que necesito Tan roto por dentro y por fuera bonito Quizá la vida vaya de salvar y no de salvarse Quizá la vida vaya de salvarse De amarse a sí mismo antes de amar a alguien Yo no sé qué pasaba, tampoco sabía cómo moriría Tu gana, mis ganas se pierden cuando todo se acaba y me iría Tantas cosas pendientes lo sabe la gente De esas que nunca se diría Tanto que decir que cuando yo te vi supe que callarías Soy blanco y negro como el yin yang No tengo plan, prefiero lo que surja Tú eres más de perder y perder el tiempo Con tal vez con excusas Yo desnudo mi alma en tus palmas Mientras tú te cubres con blusas Tú eres más de buscar y buscar Y no sabes que yo soy todo lo que buscas Los jefes del barrio Son más jefes cuando están unidos Esto que suena en tus cascos Son restos de besos prohibidos Tengo un bucle en tu perfil y tus uñas en mi espalda Mal dibujada Nos van a escuchar Marc Calví Chicos del maíz se te engañan Celebro los besos que nunca nos dimos Tú y yo somos presos de todo lo que fuimos Sueños de nadie pero necesito Por fuera sonrío, por dentro te grito Cerrando el garito, gastando chupito Y vomito en la chupa Poder ayudarte todo lo que a mí me preocupa No eres de niño, no aprender a escucharse Tú quisiste saltar al vacío Yo te dije, cariño, ¿qué haces? Quizás la vida vaya de salvar y no de salvarse Quizás la vida vaya de salvar para poder encontrarse Yo no sé qué pasaba, tampoco sabía cómo moriría Tus ganas, mis ganas, se pierden cuando todo se acaba y me herida No tengo como ser pendiente, no sabía cómo moriría Música Música